Hace como 20 años escribí este libro Y hoy vamos a hablar sobre la ministración de los santos La importancia de que un creyente Siga cuidando Su vida espiritual Confesando los pecados y liberándose Abra su Biblia en 2 Corintios 5, verso 17 Un verso muy conocido Y dice la escritura De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y es aquí que todas son hechas nuevas El Señor bendiga esta palabra Algo importante hermano que tenemos que comprender Todos los creyentes nacidos de nuevo Que cuando entramos a Cristo Entramos a una nueva vida Como dijeran por ahí Borrón y cuenta nueva Pero eso se da en el Espíritu ¿Por qué razón se da en el Espíritu? Porque nosotros fuimos perdonados de los pecados De una vez y para siempre y todo lo que habíamos cometido Pasó Y dice que lindo porque yo ya soy libre Pero en la vida anterior Antes de convertirme Yo tenía deudas Y entonces al pasar a la vida en Cristo Pues si al Señor me perdonó las deudas Pero Tengo que cancelar ¿Está comprendiendo? No puede decir usted Ah entonces le debía al del banco Le debía a Don Juan Todo es nuevo Hasta aquí llegamos Gloria a Dios No, 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 no Hay cosas que cancelar Que nosotros cometimos Entonces el Espíritu humano Porque 1 Tessalonesense 5.23 Dice que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu El Espíritu humano fue regenerado por Dios Y por eso es el nuevo nacimiento Entramos en la nueva vida Vimos un nuevo amanecer Comenzamos a ver las cosas diferentes Pero nos encontramos con un montón de problemas Que comenzamos a solucionar Y le quiero dar una noticia Y es el día que no hemos terminado de solucionar Muchas cosas sí Otras no Porque a veces nosotros nos volvemos a equivocar Entonces las cosas viejas fueron perdonadas Nadie si yo robé en el pasado después de Cristo Me puede seguir diciendo que soy ladrón Porque Cristo me perdonó ¿Está claro? Pero las cosas nuevas Ahí entra lo más difícil Porque entonces ahí entra nuestra alma Nuestro ser Y en el alma tenemos Hermano Los sentimientos Las emociones La voluntad Y tantas cosas que tenemos que rendir al Señor Y no es fácil Y no nos es fácil Porque si en determinado momento Fuimos dañados En algo Posiblemente estando en el vientre O de niños O de jóvenes O de adultos O usted no fue dañado Pero ahora de adulto Lo volvieron a dañar Entonces necesitamos Como hijos de Dios Ser restaurados Y la gran pregunta esta mañana Es como yo puedo restaurar eso Bueno Número uno Poniéndonos en las manos de Dios Y obedeciendo Su palabra Mire que sencillo Ponernos en las manos de Dios Y obedecer su palabra Por eso dice Jeremías 18.6 He aquí que como el barro En la mano del alfarero Así sois vosotros En mi mano O casa De Israel Lo que tenemos que comprender Hermano Es que Cuando llegamos al Señor Nosotros Todo el tiempo Que estemos en esta tierra Vamos a estar en las manos de Dios Tanto para las cosas buenas Que hacemos Como para cuando nos equivocamos Él al que toma por hijo Lo disciplina Y si no entiende Lo azota Pero previo a eso Nos dio la enseñanza Entonces El verso 6 es claro Porque nos está llamando A que tenemos que tener Una transformación de vida Porque nosotros somos Como las vasijas de barro ¿Verdad? Somos Dígale que está a la par Frágiles Que bueno que fuéramos Pocillos de peltre ¿Verdad hermano? Eso los botaba uno Y los volvía a tomar café Y los seguía usando Y esos aguantaban ¿Verdad? Pero Somos vasijas de barro Y eso hace hermano Que nosotros somos Muy susceptibles A las cosas Y entonces el Señor Como el buen alfarero Nos toma Y nos comienza A trabajar Y a trabajar Y Él está haciendo Lo bonito Por eso En esa enseñanza Se habla Como el Señor Está trabajando Y limpiando Y sacando La tierra Las piedritas Las pajitas Que se van En el barro Y Él está Limpiando Todo el proceso Para que el pichelito Quede bonito Pero lastimosamente A veces el pichelito Es muy trompudo Hermano ¿Y por qué es trompudo? Porque es chismoso Y ahí es donde viene Una confusión Porque entonces Yo en el espíritu Profetizo Y profetizo bien O predico Y predico bien Pero la gente dice Que bonito Profetiza al hermano Que bonito Predica al hermano Pero es el más chismoso De la iglesia Entonces lo que hizo En el espíritu No vale Bien Porque el espíritu Nuestro Está conectado Al espíritu Del ser humano Lo que no se está Rindiendo Es el alma Y el alma Sigue engañando Porque engañosa Y perversa Es el alma Más que todas Las cosas Y hermanos Si algunos somos Artífices Para Para enmascarar Nuestra vida Somos los cristianos Mire cuando yo fui Director de colegio Yo era muy Estricto Y entonces yo A las 7 en punto Ya no dejaba Entrar a ningún papá Colegio cristiano Ninguno podía entrar Y sabe que hacían Algunos papás Hermano Porque tocaban El portón Y yo le abrí Así la ventanita Así hermano Míreme las manos Todas sucias Es que pinche Mentiroso Solo se Sentó las manos Hermano Y llegaban así Con alguna excusa Otro papá Inclusive me dijo Mire hermano Me dijo Aquí estamos Pior que en el hall Usted es muy Estricto Entonces le dije Es que nosotros Los cristianos Somos más estrictos Que los soldados Porque somos Más disciplinados Así que nos Vemos Miren Más no le caía Mal a la gente No queda que decían Ay como queremos Ese director Los que no querían Obedecer Al tiempo Uno ve los De la puntualidad De la responsabilidad Y del cumplir En todas las cosas Como Dios nos manda Porque después Eso le sirve Para llegar puntual Al trabajo Eso le sirve Para ser puntual En sus citas Eso le sirve Y usted Crió una disciplina Es lo que Dios Está buscando Entonces Él nos batallando Pero el problema Hermano Es que mire Aunque usted avance Tiene 5, 10, 15, 20 O en mi caso Tengo 33 años De ser creyente Y no puede decir Yo no necesito De Dios Porque estoy Perfeccionado No mire El salmista David Dice en el salmo 22, 6 David dijo Mas yo soy gusano Y no hombre Y oprobio De los hombres Y despreciado Del pueblo O sea El dulce cantor El rey David El hombre usado Por Dios El mata gigantes Disculpe Como se sentía Delante de Dios Como un gusano Porque hermano Delante del Señor El problema De nosotros Es que cuando Comenzamos a caminar En la vida cristiana Y todo comienza A marchar bien Nos comenzamos A olvidar de Dios Y nos separamos De Dios Y nos apartamos De Dios Y cada vez Nos vamos retirando Más de Dios Porque creemos Que todas nos las podemos Y no hermano Usted El Señor Dijo bien claro Cuando dijo Sin mi Nada Así sea usted Apóstol Sea profeta Sea evangelista Sea miembro De 40 años Si Cristo No está tallando Su vida Usted está mal Porque entonces Nuevamente Volvemos a perder Nuestra identidad El Señor Nos está formando Una identidad Pero al separarnos De Él Como buen alfarero Perdemos todo esto Y por eso Es que Cuando nosotros Estábamos Sin Cristo Hermano El hombre Que está lejos De Cristo Se comporta Como un animal Se oye La palabra Fuerte Se oye Dura Pero es que Es así Yo creo Que estoy Hasta Ofendiendo A los Animales Fíjese Hermano Porque Fíjese Que hoy Se le vienen Encima Y de una vez Lo matan Cierto No es cierto De una vez En cambio Usted ve Dos perros Pelear Se agarran Y los Tientones Y entonces El que está Perdiendo Lo que hace Es quedarse Abajo Quieto Así Y el otro Ya no Lo sigue Mordiendo Mira El instinto Animal Se contiene Y el instinto Humano Mata Y de eso Tenemos que Tener cuidado Porque en un Momento Que usted Este separado De Cristo Instintivamente Usted puede Hacer algo Muy malo Siendo cristiano Y a veces Podemos cometer Peores cosas Que antes De habernos Convertido Por eso Es que Dios Nos toma Como el barro Porque nosotros Somos los más Vil y menospreciados De este mundo Pero el nos Escogió Dice Para tallarnos Para formarnos Para avergonzar Allá afuera Lo que se cree Noble Lo que se cree Grande Lo que se cree Superior Él Nos tomó Para hacer Un cambio En nuestra vida Y por eso Dice el salmista En el capítulo 40 Y verso 2 Y me hizo Y me hizo Sacar del pozo De la desesperación De lodo Cenagoso Puso mis pies Sobre las peñas Y enderezó Mis pasos ¿Dónde estábamos Hermano? Estábamos en el lodo Nauseabundo Sin Cristo Sin Cristo Sin Cristo hermano Uno está lejos De Dios Uno está perdido Y por eso Sin Cristo Hicimos muchas cosas Por eso Si algo le quiero Recalcar esta mañana Es Nunca olvide De donde Cristo lo sacó Nunca lo olvide Porque si usted Lo olvida Va a perder El agradecimiento A Dios Nunca se olvide No porque ahora Anda en carro Que tiene casa Que tiene esto Que es profeta Que es apóstol No olvide De donde Lo sacó El Señor Entonces Entrando ya En la parte Importante Del mensaje ¿Quiénes somos Usted y yo En Cristo Ahora? Mire Dice 2 Corintios 4, 7 Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios ¿Y qué dice? Y no de nosotros No se crea La última golondrina Que estamos Atribulados En todo Pero no Angustiados De nosotros Mas no Desamparados Perseguidos Mas no Desamparados Derribados Mas no Destruidos Entonces Pero nosotros Aunque seamos Valiosos Delante de Dios Seguimos siendo Barro En las manos Del alfarero Y a estas alturas De mi vida Yo le quiero Que Dios Sigue tallando En mi Su carácter Porque no es Fácil que Cristo Talle El carácter En cada uno De nosotros Sigue Él trabajando Como les decía El domingo Pasado Hasta que nos Muramos Hermano O nos Vayamos Con él Dejará Él de Trabajar Porque mientras Seamos imperfectos Y tenemos Muchas cosas Él sigue Trabajando En nosotros Y para que La excelencia De él Se manifieste En nuestras Vidas Y él nos Dice Porque todos Somos Atribulados Todos Somos Desamparados En algún Momento A veces Somos Derribados Y caemos Al suelo Pero dice la Biblia Siete veces Cae el gusto El Señor Miren que maravilloso O sea que Él nunca Nos va a dejar El que se aleja Del Señor Somos Nosotros Ahí Compartí En mi Facebook El día de ayer Una palabra Que me mandó Un profeta Del Salvador Dice ahí Y dice Que es lo primero Que haces Cuando te levantas Y entonces Dice Corremos Al celular Y de ahí Corremos A nuestros Problemas Y después Pone abajo El texto Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Entonces Cuando tú Tú te metes En lo primero Segundo Para más tarde Porque lo primero Es lo que necesitas Que Dios Le hable A tu corazón Que Dios Perfeccione Tu corazón Que te dé paz Para poder Todo Entonces la palabra Ahora es bien Ahora es bien Claro hermano Que nosotros Para poder Mantener una vida En victoria Tenemos que entender Que somos Vasos de barro Y que Él nos sostiene En medio De angustias En medio De problemas Cuando pecamos Cuando fallamos Hermanos De una u otra Manera Nosotros Nos equivocamos El Señor Seguirá Luchando Por nosotros Toda la vida Si Él Tiene que Caminar La mía Extra Por cada Uno De nosotros Él lo hace Si Él Tiene que Ir a buscarlo Porque usted La oveja Descarriada La va a buscar Si usted La oveja Perniquebrada Porque está Enferma La va a ir A buscar O sea Cualquiera Sea su Condición Él Escuche Nunca Lo dejará Y nunca Lo desamparará Y toda una de las preguntas Sería Hermano Y si pecamos Porque habrá aquí Alguno Que no peca Para agregarle Otro pecado De mentiroso Todos Fallamos Una cosa También es Buscar El pecado Hacerlo Porque Lo está Haciendo Descontroladamente Porque no puede Detenerlo Y quiere Ocultarse De Dios Y de la gente Y andar Pecando Y viviendo Una vida Que dice Que es cristiano Y no es cristiano Pero que sus hechos No lo están mostrando Delante de los ojos De Dios Eso es diferente Pero que nos Descontrolamos Nos descontrolamos A veces Contestamos Mal A veces Pensamos Mal A veces Deseamos Mal Aunque no Digan Amén Pero que Abogados Abogados En primer En primer lugar Nos lleva No pecar Pero como Es Los mandamientos Es una ley Y a veces Erramos En la ley Porque es difícil Mantener la ley Por eso es que Ahora estamos Por gracia Pero Si nosotros Pecamos Tenemos A alguien Que nos Comprende Nos Entiende Porque Él Estuvo En esta Tierra Caminó Y sufrió Tantas Cosas Igual que Nosotros La única Diferencia Del Señor Con nosotros Es que El que Nunca Pecó Pero Dice La Biblia Que Él Fue Tentado En todo Igual que Usted Y que Yo Y para Poder Mantener Esa vida Victoriosa En Cristo Tenemos Que guardar Sus mandamientos Y los Mandamientos Están En la Palabra Entonces Hermano El punto Que le quiero Decir Porque En el libro Yo escribo Tres casos Que hablan Del cuerpo Del alma Y del espíritu Para que usted Se ubique En lo que Yo le quiero Decir Y le quiero Narrar De como Nosotros Tenemos que ser Libres Porque a veces Nos engañamos A nosotros Mismos Creemos Nosotros Que ya fuimos Libres Y que entonces Ya nada Nos puede Alcanzar Y estamos Ahí sirviendo Al Señor Y haciendo Como que Nosotros Estamos Firmes Y no Estamos Firmes Mire pues El primer Caso En el libro Yo le pongo Juan Es un nombre Ficticio Supuestamente No efectivamente La palabra Pero fíjense Que Juan Era un diácono Servidor Del Señor Admirado Escuche Bien Admirado Y respetado Y respetado Por la iglesia Yo siempre Lo miraba Puntual Lo miraba Antes De los Cultos Un servidor Hermano Si uno Les quisiera Decir Mira Enseñale A otros Pero un día Me abordó Su esposa Y me dijo Pastor Me dijo Pero yo no sabía Que era su esposa Eso es interesante Pastor Pastor Me dijo Si hermano Porque tiene parado De diácono A ese Sinvergüenza Aime La esposa Aquí nos pueden Engañar Pero la esposa Da testimonio De usted El esposo Da testimonio De usted Si o no Ah pero yo salí En defensa De mi servidor Porque no sabía Quien me hablaba Y usted Con que pruebas Le dije Viene a acusar A mi Servidor De que yo soy Su esposa La sangre De Cristo Y nos fuimos A la oficina Ahí me contó Ella De que aquí Lo miraba Que bienvenida Hermanita Hasta besos Le daba a las hermanas Bienvenida Hermana Miren El hermanito Y me dijo Fíjense Que en la casa Solo gritos Nos maltrata Nos trata mal Y lo tremendo Es que Yo con el Vivo mal Estoy a punto De dejarlo Mire que situación Más seria Como era Juan Un buen servidor Como era en su casa Un mal esposo Cuantos parecidos Habrán aquí Aquí en este momento Porque yo pienso Que no es por casualidad Que se esté hablando El asunto Pero tiene chance De arrepentirse hoy Entonces Yo llamé al Juan Ya se imagina ¿Verdad? Usted ya me conoce Que yo soy así Bien Bien bonito Y lo senté Y le dije Mira Juan Le dijo Tu esposa Dice eso Él tenía dos caminos Tratarla a ella De mentirosa O quebrarse a ella Y por eso dice Hermano Éxodo Capítulo 1 Versos 13 y 14 Dice Y los egipcios Hicieron servir A los hijos de Israel ¿Cómo? Con dureza Ya marcaron su vida Con servidumbre Dura servidumbre En hacer barro Y ladrillo Y en toda labor Del campo Y en todo el servicio Al cual Los obligaron ¿Con qué? Con rigor Mire hermano Cuando uno mira El pueblo de Israel En el desierto ¿Verdad? Caminando Hermano dice Que pueblo Más rebelde Que pueblo Más malagradecido El Señor Los saca Con diez milagros De donde Los tenían Esclavos Los egipcios Querían Agua Se las endulzó Porque estaba Amarga Que hermano Se cansaron De comer Maná Le dieron Carne La ropa No les envejecía Sobrevivieron En el desierto Pero por qué Pero por qué Haciendo Dios Tantos milagros En la vida Del pueblo De Israel Estos hombres Eran tan duros De corazón Ahí está la respuesta Porque por qué Porque por cuatrocientos Treinta años Cuatro generaciones Fueron Tratados Con dureza Y por eso Los amargaron Con servidumbre O sea Servidumbre Esclavos En hacer un trabajo Por el cual No les pagaban Y aparte Eso Los obligaban No Háganme el favor Hermano Repáreme A qué Apare No A puro Latigazo Y vieron Morir Gente Y entonces La dureza De la vida Les endureció El corazón Y entonces Hermanos Lo que ellos Necesitaban Tenían los milagros De Dios Tenían el poder De Dios Pero tenían Un corazón De piedra Y las circunstancias Se los habían hecho Así Lo mismo Había pasado Con Juan Porque Juan Hermano Trataba mal A sus hijos Y trataba Mal a su esposa Porque su padre Lo había tratado Mal A él Y entonces Lo que él vio Desde niño Fue maltrato Por eso hermanos Los hogares Tienen que estar Llenos de amor De paz De bendición Ahora que somos Cristianos Porque si no Usted sigue reflejando Lo que recibió En su casa Lo sigue reflejando Con los hijos Está en la Biblia O no está en la Biblia Entiende Comprende No entiende Comprende Porque el pueblo De Israel Era duro Comprende Porque Juan Era duro Ahora que ayudó A Juan Que reconoció Su pecado Que reconoció Su dureza Que reconoció Su maltrato Y entonces Hermano Lo comenzamos A ministrar Porque Juan Estaba lleno De temores Y el perfecto Amor de Dios Echa fuera El temor Entonces echamos Fuera el temor De ese vaso De barro Y lo comenzamos A llenar Con el perfecto Amor De Dios Y la vida De Juan Cambió Pero si yo siempre Sigo ocultando Lo que soy No quiero sacar A luz Me da vergüenza Me da pena Hermano Nunca vas a ser Ayudado Caso número dos Entonces El problema De Juan Era un problema Del alma El caso Número dos Es María Dice en el libro Nombre fricticio Ella se convirtió En una campaña Feliz y contenta Ese día Todos en la campaña Ahí en la calle Porque en ese tiempo Las campañas Eran en la calle La abrazaban Y que bueno Que recibió Pero al llegar A su casa Hermano La comenzaron A atormentar Los espíritus Inmundos Y a perseguirla Y a atormentarla Y comenzó Desde ese día Que ella se entregó A trabajar en eso Le llegaban A jalar las sábanas Le jalaban los pies Y fue tanto El tormento Que le decían Los hermanos Vaya a la iglesia Acérquese a la iglesia Métase Y cuando venía A la iglesia No podía adorar No podía alabar La palabra Que se daba No le ponía atención Porque ella estaba Afligida En tal manera Porque ella Desde que se convirtió Y hay conversiones Así Yo soy una de ellas Desde que se convirtió La persiguieron Espíritus Inmundos Por eso Dice Efesios 6 12 Porque no tenemos Lucha contra Sangre y carne Sino contra Principados Contra Potestades Contra Gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Mire hermano Escucha esto bien Por eso es que Yo escribí Esos libros Porque va De ministrar A la hermana María Hermano Vieron manifestaciones Demoníacas Grotescas Desafiantes Que no quiero Narrarlas Y entonces Fue durante Meses A veces Uno dice Te vas Fuera En el momento Se va Pero con ella No se iba Le voy a ser honesto Y sincero Me llegué A desesperar Dije Este caso Es difícil No Le puedo Pero orando Al Señor El Señor Me dijo Yo soy Jehová Tu Dios Que escudriño Los corazones Y cuando Yo llamo A mis hijos Es porque También yo soy Su libertador Y lo único Que quiero Es que me Obedezcan Entonces Fíjese Hermano Que Cambie La técnica En vez De estar Diciendo Te vas Diablo Fuera Diablo Fuera Aquí Fuera Allá Le dije Hermana Fíjese Que usted Lo que tiene Que hacer Para ser Libre Es obedecer A Dios Usted No lo Quiere Obedecer Y mire Comenzó A obedecer Y se cumplió Lo que dijo Jesús Vosotros Por mi Palabra Ya estáis Limpios Y la Palabra De Dios Comenzó A morar En su Corazón Y fue Y fue Y se Limpió Solita Y ya Después La vi Entrar Y le dije Hermana Bendecida Para la Gloria Del Señor El Señor La liberó Porque a veces Nos convertimos Pero no Queremos Ser obedientes Y entonces Abrimos Puertas Para que Los espíritus Inmundos Nos sigan Persiguiendo Ahora Porque Dios Lo permite Agárrese Por lo que Le voy a decir Porque Dios Lo permite Porque mire Algunos Se convierten Fácilmente Y está En la Biblia Lo que le voy a decir Pero a Pedro Le dijo Pedro Si Señor Prepárate Porque Satanás Te va a zarandear Porque Pedro No quería Obedecer Hermana Entonces El Señor Se lo Un sirviente Llamado Satanás Y mire Que zarandea A la que le pegó Porque Pedro Era arrogante Pedro era Intrépido Pedro Todo Pedro Se tiró Al agua Pedro Pero al final Debo al Señor Y cuando Vemos en Primera de Pedro En el capítulo 5 Vemos a Pedro Dice Pedro Anciano Ya ruego A los hermanos De la congregación Mire ahora Ya Pedro Ruega No manda Necesito Una Susarandeada Espero hermano Que a usted No le den una Pero le voy a decir Son buenas Porque a veces No queremos Obedecer al Señor Y yo le digo Y hay un montón De casos Que yo le podría Narrar Que he visto Como pastor He escuchado Como pastor He atendido Como pastor Donde la gente Hermano A veces Está comprendiendo Ese problema Era espiritual Y por último El caso De 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 Como se llama De De Ana Que era Que era una hermanita Que se mantenía Solo enferma Salía de una enfermedad Y caía otra Y salía de una Y caía en otra Los médicos Le llaman Hipocondria O sea Una multiplicidad De enfermedades Pero que a veces La mayoría De enfermedades Están más en la mente Que en el cuerpo Por eso es que a veces Inclusive los médicos Tienen que ponerles Un placer Que es una Su inyección Con agua Porque como duelen Y entonces Ay le dolió Si me dolió mucho Y como se siente Ya mejor Dice Y no tiene nada Agua le puse Entonces Desde que Ya se convirtió Vino enferma Al señor Y siguió Enfermándose Más Y entonces Ella llegó Un momento En que me dijo Pastor Yo vengo A que usted Ore por mi Salgo de una Enfermedad Y caigo en otra Y no hay O salir De esta situación Y todo el tiempo Venía con un Gran temor De que se iba A morir Pero conforme Fuimos hablando En la administración Encontramos Que muchas Personas De su familia También todo el tiempo Fueron enfermas Y entonces Ella creció En un hospital Rodeada De enfermedades Y que incluso Muchos habían muerto Ella tenía un temor De morir Porque lo había visto En su familia Y al final El Espíritu Santo Me reveló Por una Palabra De ciencia Que ella No estaba Enferma Sino que lo que Tenía Eran Temores No enfermedades El don De ciencia Es una Impartición De la ciencia De Dios Es cuando El Espíritu Santo Ilumina Por eso Es que uno Dice Para que Voy a contar Mis pecados Para que Voy a hablar Con alguien Es que Se va A mover El don De ciencia O el don De sabiduría O algo Va a mover Dios Al que Lo está Ministrando Para que Usted Tenga Una respuesta De parte De Dios Y entonces Ilumina Al que Lo está Le está Hablando Y esto Hace Que Dios Le da Una inteligencia Sobrenatural Para enfrentar Porque yo Estaba Enfocado Que ella Estaba Enferma También Pero el Señor Me dijo Ella no Está Enferma Ella está Enferma Pero de Temores Y eso Hermano Es bien Común Hay gente Así ¿Verdad? Tiene dolor De cabeza Por cansancio Por estrés Ay no Tendré El cisticerco Ay no Tendré Un tumor Ay Mire cualquier Enfermedad Le duele El estómago No tendré Cáncer En el Cónomo Ay Mire hay Gente Que se va Cristiana Se va A los Extremos Y uno Solito Está Confesando Las enfermedades Y dígame Usted Hablando Aquí Entre Nos Que parte Del cuerpo No nos Ha dolido Hermano Casi Todo Y ya ve Que no se Ha muerto Ahí está Vivo Ahí está Tranquilo Pero el Enemigo Si usted Luego se Atemoriza Si usted Luego llama La enfermedad Al grado Que hay Personas Que uno Dice ¿Cómo Si yo Hermano Ahí está Mi Enfermedad Escuche Bien Por favor Esta Mi Enfermedad Mi Enfermedad De la Diabetes No me Quiere Soltar Ya Hasta Se Apropió De Y uno Reprendiéndola Y reprendiéndola Y reprendiéndola Y no hay Manera Que se Vaya Mi Mi Abuelo Murió Del Corazón Puede Decir Alguien Mi Papá Murió Del Corazón De Plano Yo Voy A Morir Del Corazón Ya se Ató Quien Alguien Que Estado Pensando Así Oiga Lo Que Dice Como Dios Ungió Con El Espíritu Santo Y Con Poder A Jesús De Nazaret Y Como Este Anduvo Haciendo Bienes Oiga Y Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con El El Diablo Viene A Oprimir Enfermedades Del Alma Del Espíritu Del Cuerpo Pero Para Eso Apareció El Hijo De Dios Para Sanar A Todos Los Oprimidos A Todos Los Quebrantados Del Corazón A Todos Los Que Han Sido Metidos En Cautiverio A Todos Vino El Señor A sanarlos Para Darnos Una Verdadera Libertad En Cristo Jesús En Conclusión Los Tres Casos Que Le Narre En El Libro Hay Un Montón Porque Yo Me Día La Tarea De Escribirlos Los Tres Carzos Que Le Narre Nos Muestran Lo Siguiente Número Uno Lo Dice Santiago Está Alguno Atribulado Busque Oración Está Alegre Canta Alabanzas Entonces Lo Que Está Diciendo Es Que Nosotros Debemos De Buscar Ayuda Porque San Juan 8 31 Y 36 Dice Que Vamos A Conocer La Verdad Y La Verdad Nos Va A Ser Libres Pero En el Proceso De Ser Cristianos No Vamos A Cener Siempre Toda La Verdad Le Pongo Un Ejemplo Claro De Eso Una De Las Cosas Con Las Que Yo Más Luché En Mi Vida Cristiana Fue Con Mi Mal Car Me Puse Investigar De Donde Tenía Yo El Mal Car Car Ya Se Los He Contado Muchas Vez Era Porque Yo No Tuve Papá Y Entonces Fui Criado En Las Calles Enojado Y Tantas Cosas Me Pasaron Y Entonces Hermano Yo Era Desde Joven Una Persona De Armas Tomar Me Defendía Estando En Cristo Creí Que También Me Tenía Que Seguir Defendiendo Pero Al Final Tuve Que Entender Que El Que Me Defiende Es El Señor Que No Es Uno El Que Se Defiende Entonces Cuando Yo Entendí Eso Me Sirvió Mucho Pero También Entendí Algo Importante Mi Papá Ya Estaba Muerto Hacía 29 30 Años Ya Que Ratos Ni Lo Conocí Pero Yo Tenía Un Rencor Con Él Que No Lo Podía Perdonar Y El Perdonar Liberó Mi Corazón Y Me Cambió El Marcaraje Número Dos El Enemigo Siempre Está Al acecho Tratando De atarte En el Cuerpo En el Alma Y En el Espíritu Por Ejemplo En el Cuerpo Vienen Ese Montón De Enfermedades Que A veces Hermanos No son Enfermedades Pero Uno Mismo Las Provoca Automedicándose Tomando La Medicina Medias Lo Mandan A hacer Ejercicio Porque Está Algo Gordito Y No Quiere Hacerlo Hermano Entonces Uno Está Enfermo Porque Quiere Está Comprendido Hay Cómo Cambiarlo En el Alma El Señor Le Manda Que Usted Ame Pero Hermano Una Vez Anda Preocupado Por La Vida De Otros Anda Cargado Por Lo Que Dicen Otros Anda A mí Que A mí No Me Van A decir Nada Porque Se Las Van A ver Conmigo Seré Muy Cristiano Pero Yo Soy De Armas Tomás Que Gana Que Gana Hacer Problemas Tiene Que Apaciguarse Se Lo Dice Alguien Que No Podía Controlarse Porque Uno Se Creía Un Torito Así De De Los Que Salen Que Los Van A Torear Si Sale Y Como Termina El Pobre Hasta De Rodillas Quebrado Y Aquí Está La Par Tene Cuidado Torito Porque La Biblia Dice Te Van A Quebrar La Serviz Al Altivo Y Al Orgulloso Dios Lo Ve De Lejos Número Tres Ay Hermano Se Requiere De Mucha Honestidad Número Uno El Reconocer Que Fallamos Número Dos El Confesar Que Fallamos Y Número Tres El Buscar La Ayuda Sino Que Todos Nos Lo Guardamos Y Lo Es Y Es Saliendo De Mi Oficina Sin Darle Mucho Tiempo Recientemente Un Jovencito Como De Diecis Años Calculo Yo Me Dijo Pastor Le Puedo Hablar Yo Iba Para Mi Casa Almorzar Hermano Porque Ya Tenía Hambre Eran Las Una Y Media Creo Yo Y En Lo Que Llegaba A Mi Casa Que Ya No Me Regresé A La Oficina Sino Que Ahí En El Portón Ese Y Usted Ve Y Me Le Paré Y Le Dije Contame Y Hermano Ahí Me Contó Su Problema No No Les Cuento Porque Él Si Es De Aquí De La Iglesia Me Contó Su Problema Ahí Oré Por Él Y Después Que Oré Le Dije Destruí Eso Tira Eso Hace Esto Y Me 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 Tire Eso Y Quité Eso 16 Años Mire Que Obediente Y Que Hizo Reconocer Su Problema Tú Estabas Ahí Lo Viste Sálvalo Vio Entonces Si No Aceptamos Nuestros Pecados Y No Los Confesamos Hermano Cómo Vamos A Ser Libres Dice Segunda De Corintios 4 2 Antes Bien Renunciamos A Lo Oculto Y Vergonzoso Pero Luego Dice Proverbios 28 13 El Que Encubre Sus Pecados No Prosperará Está Claro Más El Que Los Confiesa Y Se Aparta Alcanza Misericordia Ahí Viene La Gran Pregunta Si Yo Ya Soy Salvo Yo Soy Líder Yo Soy Diácono Yo Soy Anciano Yo Soy Pastor Yo Soy Lo Que Sea Porque Necesito Que Oren Por Mi Está Sencillo Porque Necesitamos Porque Todos Fallamos Y El Que No Falla Se Engaña A Si Mismo Y Nosotros Necesitamos Sacar A Luz Lo Que Hicimos En Lo Secret Porque Si usted No Lo Saca A La Luz Lo Que Hizo En Lo Secreto Dios De Todo Modo Lo Sacará A La Luz Si No Que Nos Lo Cuente David Llegó Al Profeta Le Dijo No Te Voy a Palabra Bonita Le Dijo No Le Dijo A Decir Aquí Dice El Señor Que Serás El Rey Y Nadie Te Va A Quitar El Trono Sino Que Le Dijo Una Usted Ya sabe La Historia Pero Le Dijo En Pocas Palabras Ese Pecador Sos Tú Lo Fue A Confrontar Delante De Su Senado Que Tenía Ahí Todos Los Los Príncipes Los Nobles Que Se Sentaban Ahí Ahí Lo Agarró El Profeta Es Mejor Hacerlo En Lo Secreto Porque Al Hermanito Quien Lo Quien Lo Descubrió En La Puerta La Esposa Está Comprendiendo Entonces Hermano Dios Usará Muchos Métodos Para Liberarnos Pero Si Confesamos Nuestros Pecados Dice Primera De Juan 5 1 5 Pero Si Confesamos Nuestros Pecados Dios Es Fiel Y Justo Para Perdonarnos Porque El Que Nunca Nos Va A 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 De Dios Sino Que El Perdón De Él Siempre Va A Estar Lo Que Pasa Que El Diablo Quiere Que Nosotros Tengamos Temor De No Abrir Nuestro Corazón Póngase De Pie Vamos A Orar